¡Hola Libra! Hoy es domingo, 14 de enero de 2024 y ya sabes que de forma natural eres extrovertido, sociable, amigable, súper optimista y hoy además los planetas más benéficos están de tu parte, lo cual hace que todo esto se potencie, vamos, a la enísima potencia. Pocos aman las fiestas y los viajes como lo haces tú, o sea, el hecho de que los valoras, nadie los valora como lo haces tú. Eres el primero o la primera en apuntarte cuando se trata de divertirse, tienes un espíritu libre. Cuando te diviertes no reparas en gastos, aunque después puedas arrepentirte de haberte comprado algo que era innecesario, pero bueno, lecciones de la vida. Para ti no existen límites, de hecho crees que puedes conseguir prácticamente todo lo que te propones. Tu inteligencia, tu audacia y tu entusiasmo pueden llevarte a conseguir grandes cosas. Aunque en muchas ocasiones no mides las palabras y creas un conflicto donde antes no lo había por hacer comentarios inadecuados. Cuando estás en pareja eres súper cariñoso, cariñosa, apasionado o apasionada y súper compañero o compañera. Sin lugar a dudas harías cualquier cosa por el amor. Sin embargo, a veces huyes un poquitín del compromiso, generalmente por temores de experiencias pasadas que querían atraparte de una forma un poco obligada en el sentido bien explicado, en el sentido del control. Alguien que quería controlarte mucho y entonces huyes precisamente porque tú eres de tendencia a la libertad y por tu rechazo a la rutina. La rutina es algo que a ti te hace sentir fatal. Eres un signo solidario y no dudas ni un instante cuando se trata de echar una mano a las personas más necesitadas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hoy es un excelente día para que vayas a dar un paseo, preferentemente a un lugar en el que puedas estar en contacto con los bosques, con los árboles, que puedas descansarte y pisar la tierra. Eso te servirá un montón para despejar tu cabeza y liberar el estrés que has acumulado en las últimas semanas. La alimentación es prioridad, por supuesto. Alimentos ricos en fibra, frutas, verduras, nueces, almendras, cereales integrales, lentejas, bueno, son muy buenas para todo tu organismo. Además, de hecho, regulan muchísimo tus analíticas. Has estado un poco inestable desde el punto de vista emocional o existencial, situación que te ha tenido a maltraer. De todas formas, piensa qué cosas te hacen bien para salir de la situación. Escucha a tu cuerpo y descansa justo lo que sea necesario. Debes organizarte para que duermas bien y no hay excusas con el tema de dormir. O sea, hay que dormir bien, sí o sí. Para el tema laboral, para ti no existen límites físicos ni mentales. El cielo es el límite para ti y nunca se acaba, por lo que puedes hacer crecer tu negocio a niveles inimaginados. No desatiendas tu emprendimiento, por más que a veces te canses de ciertas cosas. Esta es una excelente idea para que contrates a una persona y que haga aquellas tareas rutinarias que a ti te desagradan o te desgastan. Estás convencido o convencida de que eres el mejor jefe del mundo, aunque hay muchas personas que creen lo opuesto. Es probable que hayas dicho cosas fuera de lugar que hayan irritado a tus empleados. Instala algún buzón de sugerencias si tienes una empresa propia en la puerta de tu oficina o un correo electrónico anónimo para que todos puedan manifestar sus sentimientos. Utiliza esa información y cambia aquellas cosas que fastidien al resto. O sea, obviamente para que haya un buen ambiente. Esto en el caso de que seas jefe. Un compañero o compañera cometerá algún error importante y precisará de tus conocimientos maravillosos para subsanar ese problema. No dejes de auxiliarle. El hecho de ayudar a un colega hará que te sientas muy bien contigo mismo o contigo misma. Estas son dificultades que al final terminan de una forma muy importante. O sea, que es con... que te sientes muy bien y con la autoestima muy alta. Es como si fuera el sprint final, el último esfuerzo y verás que merecerá la pena. Para el tema de si estás buscando trabajo, el hecho de que seas una persona que suele estar de buen ánimo y que siempre está bien predispuesta a ayudar a otros es una ventaja en sí misma. Si eres paciente, muy muy pronto vas a tener el éxito imaginado. Y para el tema económico financiero es importantísimo lo que pasa ahora porque no debes dejar de prestarle atención al futuro. Analiza cómo quieres que sean tus finanzas, te lo bien claro para que dentro de unos años estés en ese punto. Es por eso que es un buen momento para pensar en hacer algunas inversiones en negocios propios, en cosas que te agraden. Has tenido algunas tensiones que te han llevado a tomar malas decisiones con el dinero. Evita los gastos innecesarios. Ármate una plantilla en la que puedas incluir todo el dinero que necesitarás durante estos meses para pagar impuestos y tus necesidades. No desaproveches tu energía en cuestiones banales porque debes enfocarte en aquellas cosas que te permitan centrar tus objetivos en los negocios, en el caso de que seas emprendedor o emprendedora, para cerrar algunos acuerdos lucrativos. Así que, cero despistes, acuérdate. Para el tema del amor, pierde el miedo al compromiso. Si tienes pareja no hay nada malo en ello. Más bien todo lo contrario. Es parte de tu crecimiento como persona. Permitirá que tanto tú como tu pareja, en el caso de los que tengáis, os entreguéis el uno al otro de forma incondicional. Has descubierto nuevas formas de demostrarle tu amor a la persona con la que estás, lo cual la ha hecho muy feliz. Debe ser menos exagerado o exagerada cuando surjan ciertas contrariedades, así que relájate porque te hará mucho más feliz. Ten cuidado y evita opinar sin pelos en la lengua. No son pocas las veces que pudiste hacer un pelín de lástima a tu querido o querida pareja por dar tu punto de vista sin antes medir las consecuencias de las palabras, sobre todo si son temas de discusión. Si no son temas de discusión es tu opinión, obvio. Si estás soltero o soltera no es momento de formar una nueva historia, especialmente si acabas de confiar en alguien que te ha traicionado. Es saludable que te dediques un tiempo a ti y puedas conocerte mejor. Confía en el destino porque todo siempre se termina encaminando, pero tómate el tiempo para ti, es lo importante. Para el tema energético y tu energía está mediana. De hecho, has estado un poco cansado o cansada en estos últimos días y probablemente por tus dificultades para conciliar el sueño. Descansa bien y ya verás que muy pronto tendrás la fuerza de siempre, la que siempre te caracterizaba. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu cuerpo y tu mente que irradian un optimismo maravilloso. Tienes muchísima confianza en tu propio futuro. De hecho, podrás superar prácticamente cualquier adversidad que venga ante ti. En negativo, cuidado con la contrapartida de tu optimismo que es la ingenuidad. No debes fiarte de todo el mundo ya que hay muchas personas que tienen malas intenciones. Piensa dos veces antes de actuar porque tu corazón siempre es tan noble que luego te la dan. Y también ten cuidado porque has actuado de forma impulsiva y has llevado a cabo comentarios un poco hirientes, aunque no fuese por supuesto tu intención, a personas de tu círculo cercano. Trata de modificar la forma en la que dices las cosas o por lo menos suavizarlas, pero sin perder tu autenticidad, eso siempre. Y para el tema de los estudiantes, si lo que quieres es aprobar tus exámenes futuros, concéntrate, hazte un buen plan. No lo vayas dejando todo para la semana antes del examen o para unos días después o para... No, no, no. Aléjate de las distracciones. No te relajes porque estás en el momento indicado para superar estas pruebas. Dependerá de tu calendario académico y todo lo demás, pero en general va a salir bien, que es lo que importa. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día en el que la verdad es que cualquier tipo de confesión, idea, concepto o situación que queráis llevar a cabo es que la vais a hacer sin ningún tipo de problema. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, te centras muchísimo en cualquier situación que os nutra de experiencia positiva. Es como si hoy fueses a estar buscando experiencias positivas que verdaderamente te aporten. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, sientes la alegría, sientes la pasión, sientes la entrega a todos los niveles. O sea que afición, gusto, amistad, lo que sea, amor, pareja, lo que sea. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Libra!